Brandi, va compadre Vamos a bailar sabroso, dice Oye Teresa Teresa me meto amor Por eso le canto yo Teresa me meto amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que llevo en mi corazón Yo le canto esta canción Que llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Que llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Que la gente se soñe Teresa Sé que fue en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Sé que fue en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción o David Que bonito que estén bailando mi gente Allá para todos los bailadores Allá la gente que se encuentra allá dentro de lo que Dios ports